Y un saludo, un día especial para toda mi gente de los sitchers, mis paisanos, y vuelve Mr. Duende para ti. Muñequita de mi alma, sabes mucho que quiero, pues tonita a las noches, tu serás mi cero. Cuando te conocí, me enamoré de ti, ahora vivo contento, solo eres para mi. Cuando te conocí, me enamoré de ti, ahora vivo contento, solo eres para mi, eres buena y bonita. Es por eso te quiero, y tonita a las noches, tu serás mi cero. Eres buena y bonita, es por eso te quiero, y tonita a las noches, tu serás mi cero. Eres buena y bonita. Ahora vivo cantando, ya lo vivo llorando, porque vivo seguro, que me sigues amando. Ahora vivo cantando, ya lo vivo llorando, porque vivo seguro, que me sigues amando. Cantando los pajarillos, vuelan las mariposas, porque sé que hoy pronto, vas a ser tu esposa. Cantando los pajarillos, vuelan las mariposas, porque sé que hoy pronto, vas a ser tu esposa. Eres buena y bonita, es por eso te quiero Pues todita las noches, tú serás mi lucero Eres buena y bonita, es por eso te quiero Pues todita las noches, tú serás mi lucero Música